¿Sabías que Holanda les impuso a las antillas holandesas una junta de supervisión fiscal así como hicieron con Puerto Rico? ¿Y sabías que las condiciones de esas juntas eran más favorables que la junta que hay sobre Puerto Rico? Pues sí, entre el año 2010 y 2015 las antillas holandesas se declararon en quiebra y el gobierno holandés les impuso una junta de supervisión fiscal para lidiar con su problema. Yo quiero hacer aquí una comparación de similitudes y diferencias entre ambos casos. Empecemos por las similitudes. Primero, en ambos casos se trata de islas, territorios no independientes con niveles relativamente altos de autonomía, de autogobierno. Segundo, en ambos casos tanto las antillas holandesas como Puerto Rico tenían una deuda impagable causada en gran medida por mala administración de los gobiernos del territorio. Tercera similitud, en ambos casos se le pidió ayuda en el caso de Puerto Rico a Estados Unidos y en el caso de las antillas holandesas le pidieron ayuda a Holanda. Y cuarta similitud, en ambos casos la respuesta de Holanda y de Estados Unidos fue a través de una junta de supervisión fiscal. Veamos ahora algunas de las diferencias. Primera diferencia, Holanda pagó gran parte de la deuda de sus territorios. Sí, en el caso de Curacao, Holanda se hizo responsable de 80% de la deuda. En el caso de la Junta de Supervisión Fiscal impuesta en Puerto Rico y de la Ley Promesa establece claramente que ningún fondo federal irá al pago de la deuda de Puerto Rico. Segunda diferencia, el gobierno holandés comprometió su crédito en el pago y en el repago de la deuda remanente. En el caso de la Junta de Supervisión Fiscal sobre Puerto Rico, la Ley Promesa también dice claramente que el crédito de Estados Unidos no se va a comprometer para el pago de la deuda de Puerto Rico. Tercera diferencia, la Junta de Supervisión Fiscal la paga el gobierno de Holanda. Hay tres juntas y en esas juntas todos los empleados de esas juntas son empleados del gobierno holandés. Eso contrasta con la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico en la que todos los empleados de la junta, su salario se los paga el gobierno de Puerto Rico. Y todos los gastos los paga el gobierno de Puerto Rico por encima de 60 millones de dólares anuales. Cuarta diferencia, en las tres juntas de supervisión que hizo Holanda, en todas hay representantes con voz y voto de los territorios. En el caso de la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, no hay nadie representando a Puerto Rico con voz y voto en esa junta. Así que la Ley Promesa y la Junta de Supervisión Fiscal no son la única y mucho menos la mejor alternativa para lidiar con el problema de la deuda. Los que digan eso están equivocados. Hay mejores alternativas, alternativas más humanas, alternativas más democráticas para lidiar con el mismo problema que tiene Puerto Rico, que es una deuda impagable y una recesión económica. Así que alternativas hay. ¿Alternativas mejores que la que tenemos? Claro que hay. El que diga que no hay, no está diciendo la verdad.